Ay, papi, ¿quién te ha visto y quién te ve? Hablando mal de las tipas que tantas deseas querer Andando con la que naca, con gente que ni te cae Ese que yo conocía que digan a dónde carajo se fue No me arrepiento de quererte, pero sí me da vergüenza No sé si cambiaste de repente o si esta siempre fue tu esencia Y yo como le explico a la gente, le juro que era diferente Yo tratando de defenderte y vos siempre hablando pura mierda Y sabes que es lo peor, tener que decir a mis amigos que tenías la razón Cuando me decían que no tienes corazón Y es que yo confundí que era amor para mí Cuando solo estabas llenando un vacío Que ahora tú quieres llenar, buscando a alguien más Hasta con el que dijiste, no te debes preocupar Y nunca te voy a olvidar, en mí siempre te vas a quedar Como el recuerdo de por qué yo me debo que era más Yo me arrepiento de quererte, pero sí me da vergüenza No sé si cambiaste de repente o si esta siempre fue tu esencia Y yo como le explico a la gente, le juro que eras diferente Yo tratando de defenderte y vos siempre hablando pura mierda Ya te diste cuenta, viste que distintos somos Yo que te respeto y vos que te cagaste en todo A veces me sorprenden lo rápido que la gente se olvida de dónde viene Y al final termina sola Y que te diviertas con tus naves de mi vez Ojalá no sea como fuiste con mi vez Pero no vengas a buscarme cuando te des cuenta De que solamente te dejaron más vacío Extraño el mal del que me enamoré Lo extraño pero ya no sucede Extraño el mal del que me enamoré Lo extraño pero ya no sucede No me arrepiento de quererte Pero sí me da vergüenza No sé si cambiaste de repente o si esta siempre fue tu esencia Y yo como le explico a la gente, le juro que eras diferente Yo tratando de defenderte y vos siempre hablando pura mierda